Vamos, camine. Camina, perra. Ven a... Camina. ¿Qué pasa, amigo? ¿Quieres carajos? Ah, sí. ¿Estás asustado? ¿Será esto? ¿No? ¿Es esto? ¿Esto? ¿Eh? Qué estúpido e infeliz. Era de mentira. ¿Tú lo sabías, no? ¡No! ¿Lo sabías? ¡Camina! ¡Camina! ¡Avance! ¡Vamos! ¿Tú sabías? ¡No, yo no sabía! Se acabó, gringo. Tus días de criminal terminaron. Tu jueguito se acabó. Tú y toda tu gente se van a pudrir en la cárcel. ¿Acaso no sabes, Mandril, que yo entro y salgo de la cárcel como es mi casa? Eso es lo que tú crees. Pero vas a terminar en una cárcel de máxima seguridad. Para mí no existe la máxima seguridad. ¡Voltea! ¿Acaso no sabes que todo se arregla con plata en este país? ¿Ah? ¿Tú qué vas a saber de plata, pues? Si eres un exmilitar que debe ganar 500 soles al mes. He dicho que te calles. No tengo permiso para hablar. ¿No quieres que te cuente cómo me tirábamos tu mujercita? Cállate, maldita basura. Eso no es verdad. ¿Ah, no? Debería preguntarle a ella o a tu hijo. ¡Cállate, infeliz! ¡Eso no es verdad! No sabes cómo gemía, cómo pedía más, Mandril. Cállate, maldito hijo de perra. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡O te destapas los besos aquí mismo y no me importa nada ni nadie! La vez que tu hijo escuchaba a tu mujer, gozar de placer. Es más, cuando salga de la cárcel, lo primero que voy a hacer es estirármela otra vez. Y no solamente a ella, a tu hijo también. ¡Cállate! 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 No, 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 no.